Es el operativo combinado entre Gobernación, GAT Municipal y Policía Nacional, ejecutados el pasado fin de semana, en sitios de diversión nocturnos, donde mediante denuncia ciudadana se verificó que estaban trabajando al margen de la ley, esto es sin los permisos autorizados. Es un trabajo interinstitucional que ya hemos venido manejando desde hace un tiempo atrás, esto en base a hacer respetar lo que norma el COE cantonal. El primer establecimiento clausurado fue en esta cancha de voleibol, donde se constató que el propietario expendía bebidas alcohólicas y brindaba a sus clientes juegos de azar. Está totalmente prohibido este tipo de establecimientos, así que como Intendencia y como Gobernación vamos a proceder a la clausura y ver el resto de novedades que podemos encontrar. El segundo local clausurado fue esta licorería ubicada en el sector La Ferroviaria, el delito no utilizar las medidas de bioseguridad como rociador de alcohol, bandeja de desinfección, entre otros. Esto es el resultado del trabajo conjunto de varias instituciones, obviamente hemos venido articulando acciones con los GAT Municipales, muestra de que entre las denuncias ciudadanas hemos procedido a intervenir en este lugar. Asimismo en la ciudadela Las Brisas, personal de la empresa pública Movilidad Machala realizó un operativo de alcoholemia a conductores que circulaban por el lugar debido a que existían denuncias del consumo de licor por el sector. Es un operativo, nosotros hacemos lo que son revisiones técnicas vehiculares, hay bastantes vehículos que no cursan las revisiones técnicas como es debido, los documentos como licencia, polarizados, un sinnúmero, vehículos que los ciudadanos conducen en efecto de estado etílico y eso no podemos permitir. Cerca de la medianoche, el personal junto a las autoridades se dirigió al sector norte de Machala en el establecimiento conocido como la Yoxi, donde los agentes del orden hicieron todo lo posible por ingresar al interior, cuyo propietario no quería abrir la puerta. Ante tanta insistencia policial se abrió el establecimiento donde se constató que había clientes y mujeres dedicadas presuntamente a la prostitución. Ustedes fueron testigos de la forma que tuvimos que ingresar al no dar las facilidades quienes estaban aquí dentro del local y hemos encontrado alrededor de unas 30 o 40 personas libando y obviamente haciendo uso de este centro de autoridades inautorizados. El sitio donde se constató la ilegalidad contaba con todas las normas de bioseguridad, sin embargo no tenía permisos de apertura como todos los bares de la ciudad, lo que constituye un delito. Su propietario hizo un llamado a las autoridades para que reaperturen estos centros. Yo pienso que ellos tenían un criterio de que si cerraran hospitales y clínicas se acaban los enfermos y es al revés, o sea, ellos si abren los centros de diversiones que contamos con los protocolos de bioseguridad, se acaban todo lo que es la prostitución en las calles, que llenan hoteles, moteles. Los operativos seguirán dándose durante todo el mes de diciembre, mencionó la primera autoridad provincial. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.